¿Se ha colgado? Justo estoy en eso. ¿Qué duración tiene? Una hora. Ahora, ya estamos en Facebook, ya estamos en vivo en este momento. A ver, déjame, confirmo aquí en la página. Sí, ya estamos en Facebook. Muy bien. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy a través de la página Hiconomía y Libertad. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lourdes Flores Nano, quien es abogada de profesión, ya es una política con mucha trayectoria en el ámbito nacional. Y es un gran referente para los políticos jóvenes que están incursionando en política, no necesariamente solo del PPC, sino a nivel general. Doctora Lourdes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar participar el día de hoy. Encantada, pero sí. Muchísimas gracias. Encantada. Pues bien. Pues bien. Pues bien. Bueno. En realidad, habíamos coordinado para tratar el tema de la coyuntura política actual. Básicamente, el escenario político electoral. Vale. Doctora, la primera pregunta sería, ¿cuál es su apreciación respecto al escenario político actual en el Perú? Bueno, hemos llegado a un resultado que no era el deseable. Y la mejor expresión es que dos tercios de los peruanos no hemos respaldado las opciones que finalmente han pasado a la segunda vuelta. Digo que no es lo deseable porque ha habido demasiada fragmentación, dos candidatos que pasan a segunda vuelta con un porcentaje relativamente bajo de votos. Pero esas son las reglas del juego. Y la democracia nos obliga entonces en esta segunda vuelta a definir. Están en juego, en mi concepto, dos proyectos de país, dos visiones de país distintas, diametralmente distintas. Con muy pocos vasos comunicantes, aunque algunos pueden haber. Y en consecuencia, estamos obligados a una definición. Como ustedes comprenderán, yo no tengo la menor duda que el camino que el Perú necesita discurrir es uno que nos garantice más libertades. Que nos garantice una transformación del Estado en democracia. Que nos permita poder seguir haciendo sobre la base de nuestro esfuerzo la posibilidad de tener un futuro y legarlo a nuestros hijos. Y por todas estas razones, aunque evidentemente yo no he votado por la señora Fujimori en primera vuelta, la respaldaré en segunda vuelta decidida. Porque creo que la opción alternativa es altamente inconveniente. No solo por las razones que se vienen escribiendo cada día más en las redes del declarado marxismo-leninismo del plan de gobierno del señor Castillo. Sino porque además, y seguramente conversaremos para las urgencias de hoy, el COVID salir adelante económicamente. Me parece que la opción de Perú Libre no nos garantiza ninguna posibilidad certera de lograr esos objetivos. Y al contrario, creo que sería un enorme retroceso para Perú. Claro, ahora, ¿usted se esperaba que pasaran estos dos candidatos a segunda vuelta? Si bien es cierto que Iko Fujimori en las encuestas previas a la primera vuelta estaba dentro de los cinco, cuatro primeros lugares. Y el señor Pedro Castillo, pues casi, casi en las últimas semanas, pues había rumores de que estaba subiendo y que posiblemente podría llegar a estar en algún, digamos, primer puesto, como lo estuvo, ¿no? Incluso conversando con algunos analistas políticos en esos tiempos, en esos días, ellos manifestaban cierta preocupación y cierto asombro, porque estaban diciendo que la tendencia del señor Castillo era la alta. ¿Usted se esperaba de que estos dos candidatos pasen a segunda vuelta, teniendo en cuenta que, pues, estaba el señor Lescano, también estaba el señor Rafael López Aliaga y el señor De Soto, como que, como posibles candidatos con mayor, digamos, probabilidades que pasen a la segunda vuelta? ¿Usted qué opina respecto? Tenía la esperanza, Percy, que en los días finales pudiera haber una reflexión para buscar posiciones menos radicalizadas, menos enfrentadas, menos pugnaces en los extremos. Me parecía que eso hubiera sido lo más saludable para el país. Sin embargo, la campaña en general se ha conducido a esta situación de dar espacio a opciones extremas, porque la crisis que estamos viviendo, sanitaria, económica, de desgaste de la política, de descrédito del Estado, ha hecho que el conjunto de los ciudadanos nos coloquemos, la mayor parte de los ciudadanos, sientan tal desazón, tal molestia, que en distintos momentos y con distintos nombres han ido copando ese espacio radical figuras distintas. Entonces, la emergencia en el lado, digamos, en la derecha de una figura como el señor López Taliaga, fue una figura rupturista, ¿no es cierto?, con un discurso radical, ¿no es cierto?, contestatario, conservador, en muchas cosas, y yo en muchos puntos puedo tener coincidencias y en otras discrepancias, pero reconozco que logró posicionarse en un espacio porque capitalizó un discurso radical. Pasó lo mismo con Johnny Lescano, cuando comenzó a aparecer, digamos, parecía la figura que iba a desplazar a la izquierda, más bien el edulcoramiento, de alguna manera, de Verónica Mendoza, por tratar de mostrar un rostro más moderado, digamos, de una izquierda más centrista, le hizo perder puntos. El centro se diluyó. El fujimonismo hizo su tarea con inteligencia, se concentró en buscar el voto fujimorista y demostró que, en efecto, en el país hay un 12, 13% de voto fujimorista duro que lo ha seguido. El grave error es de origen. Mi partido del PPC y nuestro candidato Alberto Ngolea intentaron antes del inicio de la campaña todos los esfuerzos porque no nos fragmentáramos para que este espacio, que yo creo que sigue siendo mayoritario en el Perú, pero que hoy está entre desconcertado, molesto, insatisfecho por los candidatos, no decidido a, digamos, a buscar dentro de las opciones cuál es la que nos garantiza la continuidad en ciertos temas y los cambios que el Perú necesita, sino hastiado. Hicimos todos los esfuerzos, pero no se pudo lograr. Entonces fuimos a una elección fragmentada de una altísima polarización, ¿no es cierto? El ring de box en que cada uno estaba al frente para chancar al enemigo y ya finalmente un discurso más moderado, más de conciliación, no ha sido posible. Hubiera sido lo deseable que a la segunda vuelta llegaran fuerzas un poco más convocantes, menos polarizantes, pero bueno, así es la democracia peruana y entonces estamos obligados a elegir entre dos posiciones bastante extremas, bastante distanciadas, y por lo tanto en ese blanco y negro hay que tomar partido, ¿no? No hay duda. Claro, claro. Yo considero también que en estas situaciones no vale o no debería, digamos, suceder de que, bueno, yo me inhibo de votar o voto en blanco o voto en nulo. No, en realidad debemos de tomar protagonismo también nosotros los ciudadanos y decidirnos por una opción. Bueno, ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué está en juego en esta segunda vuelta? Muchos dicen nuestra democracia... No, te escucho, te escucho, que está en juego, sí, sí, te escucho. ¿Qué está en juego? Me preguntabas. Sí, en esta segunda vuelta, ¿qué es lo que realmente está en juego? Muchos dicen la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la economía. Para usted, ¿qué está en juego en esta segunda vuelta? A ver, yo me resisto a pensar que, aunque nuestro Nobel ha dicho hay que votar por el mal menor, yo me resisto a puestas las circunstancias y admitiendo que esta es la democracia, que es una democracia de segunda vuelta, yo me animaría a hacer contigo en este programa, que estoy segura, siguen muchos jóvenes y muchas personas que siguen, esta reflexión. Primero, votar en blanco, votar viciado, es una evasión. Absurda, además, inconducente. Tu voto amigo en blanco o viciado no conduce a nada, salvo que tú expreses ese estado de ánimo de no me da la gana, pues no me gustan ninguno de los candidatos. Pero, en el fondo, aunque lograran quienes propician ese voto, dos tercios de los votos blancos y nulos, volveríamos a una elección entre los mismos candidatos y, en consecuencia, tu protesta no se manifestaría en ningún CAC. Obviamente, yo estoy en ese 66%, yo he votado, por supuesto, por Alberto Bengolea y por el PPC, de modo que yo no soy votante de ninguno de los dos candidatos en primera vuelta. Pero puestos entre ellos, entonces yo digo, ¿qué está en juego? Me preguntas. Y voy a poner todo lo que en positivo creo que puede estar en juego. Pero, creo que la opción que yo respaldo, que claramente es la de la señora Fujimori, en este momento debería representar. Primero, en la figura presidencial, sin duda, como lo he expresado ayer en un programa de televisión, un franco, sincero y abierto reconocimiento de los errores cometidos. Por su padre, por supuesto, en los 90, al que yo combatí abiertamente, pero sobre todo para los que están más próximos, más jóvenes como tú, por los gravísimos errores de manejo en el último quinquenio, al que hay que decir con toda claridad, hemos llegado en esta situación penosa, angustiante, mortificante, porque el fujimorismo y su lideresa no estuvieron a la altura de las circunstancias. Cuando tres o cuatro, tres de cada cuatro peruanos votaron por una opción, vamos a decir, orientada hacia un libre mercado, hacia un desarrollo, hacia el progreso, y una de las fuerzas que dominó el Congreso se impuso a la otra, y vino esta guerra campal y este rinde box del que no salimos, tiene que hacer su lideresa un clarísimo mea culpa, que creo que lo está haciendo con sinceridad. En segundo lugar, ella ha anunciado la posibilidad de convocatoria de un equipo amplio, de un gobierno convocante, ayer incluso que pensaría un primer ministro que no fuera de su propio partido. Creo que el señor Castillo no tiene esa posibilidad, por lo menos con la amplitud con que la señora Fujimori podría hacerlo, y eso me parece muy necesario para el Perú, porque además tenemos un Congreso ya elegido, igualmente fragmentado y dividido, donde hay que tender puentes. En consecuencia, como no quiero para mi país de ninguna manera otro rinde box cinco años más, donde un gobernante llega con un plan radical, inejecutable, y entonces se enfrente a un parlamento que intenta no hacerlo, entonces el otro quiere cerrar el Congreso, y entramos en esta vorágine tremenda de rupturas constitucionales y de situaciones muy difíciles, yo prefiero una figura, un partido, un movimiento, que tiene que hacer un profundo mea culpa, y que tiene la capacidad de convocar, porque espero que así lo haga ampliamente, a un equipo técnico de primer nivel, que no tiene que... El próximo gobierno no es el gobierno fujimorista, no puede serlo. La señora Fujimori no puede pretender gobernar con sus naranjas a todos lados, tiene que abrir juego, y me parece que su vocación de hacerlo es bastante sincera, por lo menos de lo que estoy escuchando. En tercer lugar, creo que está en juego, la urgencia, no digo la necesidad, digo la urgencia, la perentoria urgencia de resolver el gravísimo problema sanitario, donde como decía ayer un periodista con toda razón, nos estamos acostumbrando, como si fuera parte de la estadística nacional, decir, han muerto trescientas personas todos los días, ¿no es cierto? O sea, diez mil personas al mes, ciento veinte mil personas al año, y nos está pareciendo esto es que no pasa nada, que es una parte de la realidad, parte del panorama, y esto es, esto tiene que conmovernos tremendamente, entonces se necesita un equipo capaz de actuar ya. La figura del doctor Bustamante, quien la, con la señora Fujimori ha convocado, me parece un buen líder, para conducir a su vez un equipo amplio, de acciones radicalmente distintas, de aper, ellos hablan pues de una, de un, de una, de una mayor apertura, bueno, eso, los expertos tendrán que decir si es lo mejor, pero en todo caso, lo que no me queda, lo que no me cabe, la menor duda, es que tiene que ser un periodo inmediato de vacunación, de seguimiento al virus, ese planteamiento del doctor Bustamante, que hay que seguir a combatir el virus, y no sentarnos a esperar que nos vaya matando, ¿no es cierto? Me parece fundamental, de rápida generación de, de infraestructura necesaria, de apertura de las postas médicas, eso necesita un equipo de acción, ¿lo tiene el señor Castillo? ¿Tiene el equipo capaz de llevarlo adelante? ¿O vamos a seguir aletargados en esta situación de mortandad y de enfermedad tremenda? Todos los días uno tiene al lado, cerca, un vecino, un amigo, una persona que trabaja con uno, si no grave, enfermo, muerto, es una cosa dolorosísima, uno, y si no lo has visto, hoy me entero, por ejemplo, que ha fallecido la vicerectora de la Universidad San Marcos, que fue nuestra alcaldesa de Lunahuana, una mujer joven, llena de vida, que no veía yo hace meses, me conmueve que una profesora, una, pero en fin, me conmueve cada muerte de cada ser humano querido que uno siente cercano, entonces necesitas un equipo que ya, ayer era tarde, y finalmente, querido Percy, necesitamos un equipo que salga al frente a la recuperación y a la reactivación económica también de forma inmediata. Todo esto creo que está en un lado y lo veo muy difícil al otro lado, y esa es una de las razones por las cuales, como creo que todo eso está en juego, querría decirte además que está en juego recuperar nuestra capacidad de crecimiento, transformar, estamos hablando de un programa que se hace de Cajamarca, transformar el agro peruano, lograr que se sea más productivo, quisiera ver una sierra productiva que por fin pueda haber desarrollo, esos son los temas del mediano plazo, que yo creo que si combatimos la emergencia nacional, será posible. Entonces, cuando tú me preguntas que está en juego, está en juego la urgencia, la emergencia nacional de enfrentar con eficiencia, y yo veo que una persona tiene una capacidad de poder convocar, creo que a cuadros independientes, a figuras de primer nivel, que puedan hacerlo, veo que al otro lado hay un equipo que probablemente se está armando, porque ni siquiera la izquierda lo tenía, digamos, una izquierda pensante, organizada, estaba tras esa candidatura, de modo que volverá a ser una improvisación, y yo creo que para el Perú ya estuvieron buenas las improvisaciones. Por todas esas razones sigo creyendo que, en el más y el menos, no solo es el más menor, es que yo creo que hay posibilidades de una recuperación sanitaria y económica rápida y urgente en este lado, veo que al otro lado esas posibilidades son muy limitadas. Desde luego, por supuesto, contestando a mi pregunta, está en juego un sistema democrático, está en juego si queremos abrirle paso al comunismo, si vamos a satisfacernos que un señor Evo Morales desde Bolivia diga, perdimos en Ecuador y ganamos en el Perú, por supuesto, eso yo no lo quiero para mi país de ninguna manera, porque también, queridos amigos de Cajamarca que me escuchan, está absolutamente demostrado el inmenso fracaso del socialismo y del comunismo, donde quiera el Estado. Y si no queremos mirar el mundo, miremos Venezuela y miremos Cuba como dos ejemplos cercanos para darnos cuenta. Y aún la propia Bolivia, que el señor Serrón, el verdadero artífice e ideólogo de este periodo, pondera, yo no creo que Bolivia sea el ejemplo en el cual el Perú tenga que mirarse. Cuando ha estado mirando el mundo asiático, cuando ha estado mirando a México, a Colombia, a Chile, cuando se ha estado aliando en la cuenca del Pacífico, ¿por qué vamos a voltear a mirar a un hermano país al que queremos y apreciamos, pero que ciertamente no es el modelo en el que los peruanos podemos ver reflejado nuestro desarrollo? Claro, y como decía, bueno, yo coincido con todo lo que acaba de decir, y le agregaría de que, digamos, en el lado de la candidatura izquierdista del señor Castillo, pues, muy aparte, o añadiría lo que usted dice, lo que está en juego, es que en base a la democracia en realidad estaría, digamos, no habría una garantía democrática de que el señor respete su mandato, por un lado, porque, pues, como todos sabemos, él y todos los que están detrás de él, el señor Serrón, que es el, digamos, el promotor y el artífice de este partido, admiran a personalidades que no son democráticas en ese sentido, que quieren quedarse en el poder, que hacen sus triquiñuelas, hacen cambios en la Constitución para que se queden en el poder, entonces, por eso no me da, digamos, el señor Castillo no me da esa confianza de que se va a quedar los cinco años, eso es por un lado. Por otro lado, creo que también no respetaría las instituciones teniendo en cuenta las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, de que va a desactivar el Tribunal Constitucional, o sea, es algo realmente antidemocrático y también que va en contra de la institucionalidad de del país, que ya en estos últimos cinco años, y mucho más en el tiempo en el que el señor Vizcarra ha estado de presidente, pues, la institucionalidad peruana ha estado, pero, o sea, lo han vulnerado como han querido, el señor Vizcarra, digamos, ha hecho un mal, mucho mal a la institucionalidad de nuestro país, y agregarle, digamos, un gobierno del señor Castillo, pues, agravaría mucho más la institucionalidad de nuestro país. Y por último, también considero que el tema, o en el ámbito de los derechos fundamentales, ya hablando del estado de derecho también, es que no habría garantía de que respeten, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, y hemos visto ciertos actos de sus congresistas, por ejemplo, la señora Arias, ¿no? Y también algunos por ahí los comentarios que el mismo señor Castillo, el mismo señor Serrón, han hecho, que pues, nos hacen pensar de que no respetarían los derechos fundamentales de las personas. Entonces, creo yo que está en juego todo esto. Afortunadamente, creo que hay que, en el fondo, agradecer que hayan sido bien explícitos, poniéndolo por escrito, ¿no es cierto? En plan de gobierno que lleva además la foto del señor Serrón, verdadero ideólogo, y mientras más se le conoce, es evidente que es un joven profesional formado, un profesional formado cuando joven en Cuba, admirador de Fidel Castro y de la Revolución Cubana, luego se le ha visto en sus presentaciones en el grupo de alcaldes o de autoridades al lado del señor Maduro, ponderando la Revolución Chavista, es decir, confesadamente marxista-leninista, porque además lo ponen por escrito. Entonces, lo que ahora se edulcore, lo que ahora se pretenda corregir, no puede negar lo que está puesto en blanco y negro, nos han contado un modelo de sociedad y de Estado absolutamente fracasado. Bueno, porque pensemos, amigos, como tú bien dices, salimos de un quinquenio, que no ha sido un quinquenio de estabilidad, de tranquilidad, ha sido un quinquenio de enfrentamiento. Imaginemos que el planteamiento tan repetidamente señalado de la Asamblea Constituyente se convierta como ha sido en Bolivia, como ha sido en Venezuela, ¿no es cierto? Un esquema de gobierno. Llego al gobierno, no tengo mayoría. Entonces, bueno, se va a decir, no importa, ha dicho una congresista bárbara, ¿no? Se disuelve el Congreso. O sea, una crisis política comenzando nomás. Para lograr ese cometido, entonces tú tienes que lograr un Vizcarra multiplicado, ¿no? O sea, volvemos al ring de box exacerbado. Si logras hacer la Asamblea Constituyente y el pueblo te respalda, dependerá de qué respaldo tienes, es para cambiar el modelo. Y lo primero, como tú bien señalas, que en todos los casos se ha cambiado, es la pretensión de la reelección. Con el agravante del caso del señor Morales, que aún perdiendo un referéndum, consigue que el Tribunal Constitucional, que en este caso quiere defenestrar para tener seguramente jueces ad hoc, a los cuales manejar, le digan, ah, no, 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 pero tú no le puedes quitar a nadie el derecho de postular. O sea, el señor Evo Morales perdió un referéndum y el pueblo le dijo, no se puede reelegir, y él se sentó en la noticia, se fue a su Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional invocando, no quiero hacer la cosa complicada, las normas de la Convención Interamericana y el control de convencionales, dijo, no le pueden quitar al pobre señor Morales su derecho a ser reelegido, y fue, y miren ustedes, el caos en que terminó Bolivia con una presidenta temporal, la pobre hoy día, es caos. O sea, intentar llevar adelante, además con treinta y tantos parlamentarios, esas transformaciones es motivo del conflicto de todas maneras, y si se impone a la fuerza, motivo de destrucción democrática. Entonces, ese no puede ser el camino para el progreso. Ahora bien, yo tampoco soy ciega, y tú me has presentado como una persona que llevo muchos años en la política. Tampoco puedo dejar de leer una sensación, Cajamarca, la región donde tú estás, ha tenido un voto masivo, ¿no es cierto?, a favor del señor Castillo, que además pues es coterráneo, ¿no es cierto?, entonces ha tenido un voto masivo, porque hay ahí un agricultor, un campesino, un poblador rural, que siente que esto, que este beneficio indiscutible, que ha permitido reducir la pobreza, que crezca la clase media, que nos insertemos en el mundo, no ha llegado a una parte de nuestra población. Y fíjate tú, no creyendo yo que la señora Fujimori era la mejor demostración, la mejor exponente, sí reivindicaría, fíjate tú, yo que he sido claramente antifujimorista y que he combatido el fujimorismo, sí reivindicaría un esquema de gobierno muy presente en Cajamarca. Cajamarca respaldó mucho al chino. Y yo recuerdo cuando en el año 2001 fue muy generoso el voto cajamarquino para conmigo, porque había pues un desencanto del fujimorismo y muchos de esos seguidores del chino me respaldaron también. Y entonces yo sí creo que la señora Fujimori tiene, en el buen sentido de la palabra, la posibilidad de reivindicar eso que el chino hizo y que significó después del terrorismo recuperar la presencia del Estado. Y ya mencionado, ya los programas pueden llamarse así de otra manera, pero son los reservorios de Pronamach, son los programas de extensión agraria, de Foncodes, son la construcción de los colegios y de las postas médicas, son los acueductos y los reservorios para poder tener riego y dos cosechas. Son los programas de forestación que ojalá toda la sierra fuera un poco lo que es Porcón, ¿no es cierto? O sea, cubrir nuestros Andes de una posibilidad importantísima para proteger el medio ambiente, para generar trabajo. O sea, yo sí creo que hay un grito popular, un grito rural mucho más fuerte incluso que el urbano, que está diciendo dónde está el Estado. Solo les hago una reflexión, amigos. Cuando hagan esa pregunta, no solo miren a Lima, también pregúntense dónde estuvo el Estado del señor Santos, ¿no es cierto?, que recibió miles de millones del canon que no los usó. Pregúntense por su alcalde local y dónde ha gastado esos recursos que llegaron a Borbotones, ¿no es cierto?, a una región como Cajamarca, gracias al desarrollo minero. Entonces, pero hay que voltear, hay que comprender este grito, este clamor de un Estado. Yo siempre digo que mi partido, y los fundadores de mi partido que lucharon por que en el Perú se defendieran las libertades económicas, logramos a la postre con la economía social de mercado que triunfe el mercado. Yo creo que esa es, o sea, hoy se nos plantea una tesis retrógrada, de volver hacia atrás. Lo que no hemos logrado todavía es la batalla de transformar al Estado, de un Estado al servicio de la gente, de un Estado presente, de un Estado que el ciudadano cerca, cerca, que hoy, que en la pandemia lo ha sentido absolutamente débil y ajeno. Esa es la oportunidad que tiene la señora Fujimori, y esa sería su verdadera reivindicación personal, la de su padre, y un herencia de una forma, a la que podría sumarle otro programa. También los ha mencionado, ya mencionó a Pensión 65, yo agregaría beca 18 de Humala, una reformulación del programa Juntos, en fin. Hay una tarea de un Estado que tiene que estar presente, pero que no nos digan que además de estar presente en eso, que tiene que estarlo, quieren que esté en líneas aéreas, quieren que esté en el petróleo, quieren que esté en la minería, quieren que esté en la electricidad, quieren que esté en el agua, quieren que esté en todo, porque no es posible, amigos. No ha podido comprar vacunas, no ha podido hacer que las puestas módicas funcionen, quieren además que sea dueño, como llegó a ser en el Perú, de cines, de líneas aéreas. Es una locura. Bueno, necesitamos centrarnos en que ese Estado sea pequeño, sea de tamaño que tiene que ser, eficiente, cercano. Y me parece que puede esta nueva presidenta, recabando la herencia de su propio padre, convertirse en la peregrina, ¿no es cierto?, de marcar la presencia del Estado cerca de la gente. Yo creo que ahí hay un camino, que tampoco lo veo al señor Castillo haciéndolo, ¿no? Él sabe bien de la protesta, él sabe bien que es lo que no le gusta, pero tampoco lo veo comprometido. Finalmente, si fue maestro, pasó más horas de licencia que en el aula. Si fue rondero, no sé si logró organizar, si es el gran líder organizador de las rondas campesinas en Cajamarca, que sí hizo un ejemplo en muchas cosas de defensa de la justicia, de la defensa comunal. Más bien, me parece que es un hombre hecho a la protesta, convertir su mente a la propuesta y al quehacer, si no tiene un gran equipo, le va a costar mucho trabajo. Claro, ahora, usted habló respecto a estas fallas o ineficiencias del Estado, ¿no? Y que por esas ineficiencias del Estado no necesariamente vamos a tener que optar por un Estado que abarque todo. O sea, el Estado grande no es sinónimo de Estado eficiente, ¿no? Puede ser un Estado pequeño o un Estado lo suficientemente, digamos, eficiente, sin necesidad de ser elefantiásico, sin necesidad de abarcar todo. En eso sí estoy de acuerdo. Ahora, respecto al tema de que muchas personas, generalmente muchas personas que no son de la capital, que no son de Lima, sienten esta falta de apoyo del Estado, sienten de que están olvidados, pero no es tanto por, diría yo, por el modelo o por las reglas que ya están en la Constitución, sino es por la falta de eficiencia del Estado. Lo que se debería reformar, creo yo, es el Estado y no tanto la Constitución. Y usted, ¿qué opina respecto a eso, al cambio de Constitución que el señor Castillo, y que es un, digamos, un eslogan que muchos, muchos ciudadanos siguen y dicen, bueno, si se va a cambiar la Constitución, qué bien, porque con eso vamos a cambiar para bien. No necesariamente, pero bueno, eso es lo que está ofreciendo el señor Castillo. ¿Usted qué piensa al respecto? Mira, yo creo que has dado en el clavo, y fíjense que nuestro planteamiento, Percy, y la reflexión que estoy haciendo, siendo una persona que cree, no voy a negar mi convicción, que cree en la economía libre, que cree en la necesidad que el Perú esté abierto al mundo, que podamos exportar e importar lo que corresponda, que podamos transitar libremente, soy una convencida que al Perú le falta, precisamente, entre otras cosas, para que ese modelo funcione bien, para que esa economía funcione bien, un Estado más eficiente. Pero no nos engañemos. El Estado peruano ha crecido en los últimos años bárbaramente. Y ha crecido el gasto público bárbaramente. Cuando tú oyes gritar a mucha gente, te das cuenta que, por supuesto, están tocando una serie de intereses. La publicidad estatal ha crecido a la N potencia. Las consultorías. Hay un estupendo trabajo en la Universidad del Pacífico, un estupendo trabajo, que cuando alguien nos pregunta y dice, oye, pero, ¿por qué si Cajamarca recibió cano, y si ese cano fue a Chota o a Celendín, y de Celendín a los distritos de la provincia, ¿por qué finalmente yo, campesino, no siento que hay más reservorios, más caminos? Porque, entre otras cosas, se gastó mucho de ese dinero en gasto corriente, y entre ellos en enorme diagnóstico, consultorías. Es decir, mucha gente vivió de esos recursos que finalmente no se trasladaron a la población. Hay que redimensionar el Estado. Un Estado eficiente. Un Estado que sea capaz de hacer que no se pierda el dinero en el camino. Súmale a eso, por supuesto, a la corrupción. Entonces, claro que necesitamos una reforma del Estado. Y yo creo que la reforma del Estado no es esta cosa teórica, que se escriben los libros. Hay que hacer mil cosas, pero hay que comenzar por lo básico. Si las postas médicas se cerraron en esta crisis y entonces todo aquel que tuvo una necesidad tuvo que ir al hospital central en Cajamarca y el hospital desbordó, ¿no es cierto? Porque en su provincia no había un hospital, porque en su pueblo no había una posta médica, es evidente que hay que volver a la salud primaria. Ese es el Estado. ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado. Si además hay 18 particulares que lo quieren hacer magnífico, si además las empresas mineras velan por la salud de sus trabajadores, es estupendo. Si además los agricultores o los ganaderos se pueden organizar para también prestar, maravilloso. Pero eso es un deber del Estado. ¿Qué duda? Para eso pagamos impuestos. Entonces hay que concentrarse en eso. Y hay que concentrarse haciendo cambios que hagan que eso pueda funcionar rápida y eficientemente. Hay que cambiar la forma de contratación, hay que potenciar y hay que pagarle muy bien a ese servidor público, a ese médico, a ese médico rural que tendría que ser más un médico de familia que esté cercano a la población, a esas enfermeras o enfermeros que nos han cuidado con tanta preocupación en ese tiempo. En fin, tiene que funcionar el colegio. ¿Nos vamos a quedar eternamente? Bueno, muy bien. Si vamos a ir a una educación más moderna, entonces tiene que funcionar la educación virtual en el último villorrio del Perú. Y si vamos a ir como yo creo que hay que volver a una educación presencial, que puede tener un contenido tecnológico fundamental, pues hay que hacerlo. En fin, el Estado es muy importante, pero es muy importante en lo que tiene que estar. Entonces, cuando alguien nos dice, mira, además de todo eso, yo voy a ser, que sea dueño de todas las minas, que explote, que lleve adelante el riesgo de la explotación minera, de la explotación minera y petróleo. O sea, voy a meter tu plata a ver si consigo mineral o no consigo mineral, ¿no es cierto? O a ver si consigo o no consigo petróleo. Y además tiene que haber una línea aérea que el Estado tiene que mantener. Y vaya uno a saber cuántas cosas más. Entonces, queridos amigos, esa persona nos está diciendo simplemente que no va a atender lo fundamental, porque por quererlo hacer todo, no va a hacer nada. Yo creo que necesitamos un esquema muy concreto, muy pragmático, de mucho acercamiento, pero sí creo, sí creo, que sería sordo y ciego no escuchar el grito, el clamor de gente que dice dónde esté el Estado. Aunque no pague impuestos, siente la necesidad de ser atendido y yo creo que eso tiene que manifestarse en postas médicas, en mejores colegios, en comisarías, en juzgado de paz, en carreteras, en reservorios. La verdad es que ese es un esquema que el fujimonismo puede reivindicar de los noventas de la buena primera etapa. Porque sí reconozco que aunque yo fuera una crítica furibunda de Fujimori y que no me gustara que detrás de cada reservorio hubiera un enorme letrero, las personas mayores se acordarán naranja entrando a cualquier pueblo de Cajamarca y yo he recorrido toda la región. Enorme, ¿no? Presidencia de la República. Tengo que reconocer que aunque fuera personalizado y espero que en esta oportunidad no lo sea, fue una forma de decirle a aquel poblador que solo vio antes a Sendero y a la muerte que el Estado había vuelto. Y yo creo que esa tarea está pendiente. Pero es un Estado eficiente. Los socialgricianos decimos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No me atrevo a decir cuántos funcionarios tienen que haber en cada posta. Eso tendrá que verse en función de la realidad. Lo que sí sé es que no podemos gastarnos la plata en consultorías, ¿no es cierto? Y en propaganda porque entonces se van varios cientos si no miles de millones en lo que tendría que estar muy cerca de la gente. Ojalá un gobierno amplio, un gobierno democrático, convocante, con un esquema de cercanía que ya funcionó, sea una forma de reencontrar y devolverle confianza a la población. Nuevamente me pregunto, ¿puede el señor Castillo llevar adelante ese proceso? ¿Con qué gente? ¿Con qué equipo? ¿Con qué compromiso personal? Su trayectoria de vida no nos demuestra que este, y mucho menos de personas que, como el señor Serrón, vuelvo a él, han demostrado en la región Junín una enorme ineficiencia. O el señor Santos, que en la región Cajamarca ha demostrado una enorme ineficiencia. O sea, quienes lo rodean, si lo juzgamos por sus actos, ha sido un fracaso. Yo siempre he dicho, ¿por qué Cajamarca, una región con la cantidad de millones que ha tenido y con la riqueza agrícola, ganadera, forestal que tiene? Incluso para quienes eran antimineros. ¿Por qué no convirtieron Cajamarca en ese paraíso de producción agrícola, ganadera, forestal? Porque fueron absolutamente incapaces. Esos son los que rodean al señor Castillo. Entonces, yo, por supuesto, nada me distancia más del comunismo. No puedo ser más negada, más cerrada, más adversaria al comunismo. Pero lo que estoy tratando de encontrar es razones para que tú, amigo, que estás pensando, que estás reflexionando, que sea la China ni de broma, te preguntes por ti, por tu familia, por tu pueblo, por tu destino y te llenes de las razones, además de la convicción que así es a veces la vida, no siempre tenemos que elegir lo que más nos gusta, sino lo que sea en una circunstancia lo mejor y me parece que en este caso no abrir las puertas al comunismo es lo mejor que le puede pasar al Perú. Perfecto, doctora. Y bueno, hablando sobre lo de la reforma del Estado y sobre este, digamos, esta postura de querer estatizar todo lo posible, de querer abarcar todo lo posible dentro del Estado, pues sería conveniente también indicar de que, como usted lo dice, las ideas de tener una aerolínea de bandera, de tener empresas estatales, muchos piensan que eso va a beneficiar a la ciudadanía porque bueno, va a ser para todos, va a llegar a todos y no necesariamente es eso, o sea, como usted misma lo ha dicho, el Estado y ha estado demostrado, hay que hablar también con evidencia, el Estado ha sido ineficiente cuando ha sido empresario, o sea, un Estado empresario siempre ha sido ineficiente básicamente porque no tiene incentivos para poder llegar a ser eficiente ya que pues no va a tener pérdidas, o sea, una empresa estatal no va a tener pérdidas o pocas veces podría llegar a tener pérdidas porque siempre va a tener los impuestos de su lado, entonces no es como un empresario que bueno, va a tener el incentivo de no perder por el lucro que justamente lo motiva a ser la empresa. Ahora bien, respecto a lo del cambio de constitución, pues bien, quedó claro de que usted no está a favor de que se cambie la constitución, pero tal vez reformas parciales, usted considera que se podrían hacer reformas parciales? Sí, mira, esta mañana precisamente el congresista Alberto de Belaunde hizo un pequeño diálogo, una mesa redonda en que conversábamos incluso reformas que podrían hacerse ahora en materia política, para que no vivamos este enfrentamiento y convinimos los presentes en varias cosas, dijimos por ejemplo ya de repente sacas la vacancia moral, pero estableces en el artículo de acusación presidencial el que el presidente sí puede ser acusado, además de los supuestos, si comete una grave inconducta, que es una fórmula un poquito más amplia, pero hay un proceso de acusación constitucional, por supuesto yo defendí el retorno del Senado, de un Senado distinto, de un Senado que cumpla ese rol estabilizador, yo sí creo que hay unos cambios que se pueden hacer desde luego, podemos quizás pensar mejor incluso todo ese proceso de regionalización y descentralización que no ha terminado de calar, en fin, siempre hay posibilidad de hacerlo, pero para eso hay causas constitucionales en los que se puede hacer, pero si la premisa de quienes defienden el cambio constitucional es hay que acabar con ese artículo que dice que el Estado solo subsidiariamente debe intervenir porque yo quiero que el Estado esté en todo, ya estamos condenando el tema a un debate estéril, en consecuencia un parlamento y la ciudadanía tiene derecho a poder plantear algunos cambios, claro que sí, pero no necesariamente con la tozudez de querer imponer porque claro, lo que hay de por medio también ahí es la idea que hay que sustituir una cosa por otra y yo no creo que eso es así, estamos llegando con toda objetividad a la conclusión que ha sido muy buena la apertura económica, ha sido muy bueno traer inversión en nuestro país, pero ha sido también insuficiente y que esta pandemia particularmente ha puesto en evidencia la debilidad del Estado, en consecuencia hay que emprender la tarea del Estado y respecto al Estado hay muchísimas cosas que hacer para que este sea más eficiente, me gustaría ver mucho más gente joven entrando a una carrera pública, me gustaría ver modelos de contratación como los que ensayó, me dirán, es un ejemplo para los panamericanos o lo que se quiere hacer en el norte con la reconstrucción donde se puede avanzar más con menos trabas, tiene que haber mucho más transparencia, me gustaría que la digitalización que trae tecnología sea un tema en el que se avance y en el que el Estado invierta recursos, me gustaría que el ciudadano que trabaja en una función pública abnegada como la de ser maestro debidamente preparado y evaluado o la de ser médico o paramédico en una posta médica o un hospital reciba la remuneración adecuada, todo eso son cambios que tienen que darse pero honestamente yo no creo que esos cambios pasen por cambiar la constitución, lo cual no quiere decir que una constitución no se pueda perfeccionar y de hecho ponerle ese contenido social que muchos consideran que yo también creo que está faltando y que pasa por un Estado eficiente haciendo sus tareas y cuidando los recursos públicos para que no haya los altos grados de corrupción que hemos vivido y te quería decir algo más también desde la perspectiva de un gobierno que cree en las libertades en eso creo que Hernando de Soto trajo un buen mensaje no me ha gustado mucho su ambivalencia ayer ¿no es cierto? yo me pongo por encima de todos y trato de juntarlos pero sí tengo que reconocer en cambio que trajo un aporte que es el aporte del capitalismo popular el aporte que la propiedad tiene que ser de todos los peruanos tuyo amigo campesino tuyo amigo artesano tuyo amigo agricultor tuya familia cajamarquina de esfuerzo y de trabajo por eso es que nadie tiene derecho a decirte que no puedes hacerlo si con tu esfuerzo lo estás haciendo al contrario que eso se multiplique tenemos que resolver los conflictos que ustedes han vivido tan intensamente por ejemplo dándole un valor muy claro a la tierra o dándole una un estatus muy especial al tema del agua entonces hay tareas por hacer en ese campo también yo también creo que le hace mucho daño a un sistema de economía libre el amarre ¿no es cierto? el privilegio contrataciones amarradas nada eso es bueno hay que dejar que fluya que haya libertad que la pequeña empresa se sienta parte de un proceso de integración entonces la tarea del Perú es una tarea muy grande hay mucho por hacer no estamos para contentarnos con lo que hemos logrado yo creo que hemos logrado mucho como país creo que hemos pegado un salto importante pero falta muchísimo por hacer y me parece que esos son los desafíos de este tiempo y por eso creo que una convocatoria amplia de los mejores técnicos con un respaldo político plural en el que nadie se ha excluido incluso los antagonistas incluso los que no creen como uno para escuchar de ellos también aquello que puede ser valioso y que debidamente porque puede hacer que el señor Castillo tenga razón en el diagnóstico hay un país olvidado hay un poblador que no se siente representado ya le puedo conceder ese diagnóstico lo que pasa es que su remedio es muy malo y entonces en lugar de lograr cambiar esa situación desgraciadamente solo mirando alrededor sabemos que la va a perjudicar mucho más y que la frustración a la que va a llevar al pueblo peruano va a ser doblemente grande claro ahora si bien es cierto son necesarios los cambios si son necesarios son muy urgentes pero vayamos pensando en cambios que digamos sean positivos sean eficientes estén basados en evidencia no solamente en la emoción de que si yo te voy a dar esto yo te voy a dar otro yo te voy a dar más derechos cuando en realidad suena suena bonito si es muy muy romántico decir que si que yo voy a luchar por los derechos del pueblo y les voy a dar más derechos y más derechos pero es también mejor o preferible que nos basemos en la evidencia en la racionalidad más que en la emocionalidad a veces entonces hay que ver ese tipo de o analizar creo yo ese tipo de propuestas de cambio propuestas de cambio que realmente puedan beneficiarnos como ciudadanos y respecto a lo que comentó sobre el capitalismo popular sí es muy muy interesante la propuesta o fue muy interesante la propuesta de Hernando de Soto porque esto ya lo hizo ya hace más de 20 años cuando escribió su libro El misterio del capital sin embargo muchos tienden a tener cierto recelo o cierta repulsión cuando se habla del capitalismo muchos piensan que el capitalismo es el sistema malo pero muchos consideran ello creo yo porque tal como usted lo decía confunden el verdadero capitalismo del mercantilismo ¿no? del capitalismo de amigos del capitalismo de compadres del capitalismo que bueno está basado en cosas pues ilegales ¿no? y bueno ese es por un lado ahora hablando sobre lo que pasó ¿no? hablando de una de las reformas políticas que me comentó que en la mañana habían estado con el congresista de Belagunde respecto a la vacancia de Vizcarra ¿usted consideró que fue inconstitucional? ¿usted cree que estuvo bien vacado? ¿cuál es su opinión? bueno claramente me parecía que la primera por el caso swing no tenía ningún sentido yo no lo hubiera vacado tampoco en la segunda circunstancia tampoco hubiera esperado que terminara su periodo para que fuera juzgado me parece que claramente merece una investigación y un juzgamiento con objetividad para ver si finalmente las cosas que se le imputan pero la vorágine de la política peruana ya había llegado a tal nivel que esa fue la gota que derramó el vaso y que comenzó vamos poniendo los puntos sobre las CIES cuando se bajó primero a PPK que tampoco me parecía que era una vacancia que correspondía cuando llegó Vizcarra y entonces enfrentó al Congreso y no paró hasta disolverlo ¿no es cierto? cuando se forzó una cuestión de confianza por una denegación fáctica creo que así le llamaron ¿no es cierto? entonces convocó elecciones y lo que pasa es que el Congreso le salió más respondón de lo que había esperado y entonces vino un tercer enfrentamiento o sea esa última vacancia con la cual finalmente salió el señor Vizcarra no es sino la secuencia de un conjunto de enfrentamientos indeseables indeseables para el país el Perú tiene que vivir Dios así lo permita cinco años de tranquilidad de debate político de confrontación de aprender a vivir sin una mayoría y de válvulas de escape constitucionales que pueden haber o sea pueden haber mecanismos a través de los cuales se vayan encontrando fórmulas de cambio de renovación ¿no? pero estas cosas abruptas en que en un gobierno cambian cuatro presidentes nunca se había visto en la historia del Perú y la vacancia ha existido entonces quiere decir que algo no funcionó en un sistema que tiene que tener capacidad de diálogo permanente yo no quiero que eso se repita para el Perú de ninguna manera me parece que hubiera sido más tranquilo si la segunda vuelta nos hubiera permitido encontrar esas fuerzas un poquito más más al centro más razonadas menos no menos confrontacionales pero aún hoy en la opción que yo creo que la señora Fujimori triunfara tiene que aprender a convivir y tiene que aprender a convivir incluso con la primera minoría que le será adversa y contestataria y con quienes se alíen con ellos porque esas son las reglas de la democracia ¿no? en el indeseable para mí en el no deseado en la no deseada situación que triunfara el señor Castillo con mayor razón va a tener al frente una una adversidad o un una contención mucho más grande y tendrá que aprender a moverse en democracia salvo que muy en su lógica y en lo que nos ha venido diciendo eso no le importe y quieran un poco en la tesis marxista agudizar agudizar las contradicciones para generar en una alianza con el pueblo un rechazo todo eso queridos amigos solo va a traer inestabilidad para el Perú y entonces si el pequeño productor lechero necesita producir su leche para que sea comprada y para que sea vendida Dios quiera que a mejor precio porque puede venderla a mejor precio porque hay mayor competencia porque hay un camino que le permite sacar lo mejor y porque si este digamos productor cajamarquino puede conseguir elevar la calidad de su producción y mejorar la calidad de sus productos y darles mayor valor tanto mejor todo eso no se va a dar en un clima de exacerbación de conflicto necesitamos calma necesitamos tranquilidad y a mí me parece que las tesis del señor Serrón que inspiran la actuación del candidato Castillo no nos dan en cinco años de ninguna manera calma y tranquilidad nos dan violencia enfrentamiento conflicto basta ya de eso eso nos ha hecho mucho daño en estos años claro ahora con respecto de la democracia del país usted cree o que cree que le hace falta para fortalecer nuestra democracia hay una crisis de partidos políticos yo creo que sí porque bueno los partidos tradicionales el único que ahorita queda digamos con la inscripción es Acción Popular ¿no? PPC el partido apurista ya perdieron la inscripción estoy seguro que van a volver a las canchas políticas activamente porque son partidos organizados pero creo que eso es parte también de cierta crisis democrática que hay en el país no se le opina al respecto totalmente Percy y nosotros vamos a vivir ese proceso doloroso porque a pesar que hemos tenido un candidato serio que ha hecho un planteamiento que ha recorriado el país con enorme esfuerzo con muy pocos recursos vamos a tener que vivir una etapa de reconociación yo digo que la crisis es una oportunidad o sea no podemos pretender salir de esa crisis diciendo bueno conseguimos 25 mil firmas y ya está no hay que hacer un trabajo mucho más profundo de preguntarse a quién quiere uno representar qué ideas las ideas las tenemos pero por qué no necesariamente hemos sido seguidos y otras fuerzas han aparecido y pueden haber capturado captado mejor las ideas que siempre hemos defendido y esas ideas a su vez cómo mantenerlas en las que tienen que mantenerse y cómo repensarlas en función de la realidad del Perú así que yo siento que esta crisis es una buena oportunidad de rearmar el partido con genuinos militantes de buscar líderes de salir en una tarea de encuentro por todo el Perú por lo tanto la ley te da a partir del momento que piden los planillones un año ese debe ser un año intenso de reestructuración para llegar en mi concepto a finales del 2022 con la posibilidad de relanzar el partido y también promover un liderazgo hacia adelante y liderazgos regionales renovados en fin la crisis es una oportunidad ya si tú me preguntas en el escenario general lo deseable es que el Perú vuelva a mirar con confianza a estas opciones más certeras para no estar en estos cinco años en estos cada cinco años en estos desafíos y en estas angustias que tanto daño nos están haciendo hay una tarea enorme también en ese campo y también es una responsabilidad de los partidos y de quienes militamos en los partidos asumir esa responsabilidad que duda ¿Y usted volvería a participar activamente en política? Yo creo que yo soy parte ya de las viejas glorias de la canción criolla hay que dejar que nuevas generaciones nuevos rostros se emerjan voy a estar siempre activa voy a siempre ayudar en la tarea que me toca pero no yo más bien creo que voy a ayudar muchísimo en tiempos de dificultad con mayor razón cuando tiene una camiseta puesta tiene que jugársela en las buenas y en las malas pero yo espero que el partido emerjan las generaciones los tiempos son distintos las generaciones son distintas y claro yo creo que la experiencia es muy valiosa ayuda pero hay que promover liderazgos nuevos así que mi tarea más bien es impulsar liderazgos nuevos yo he tenido una muy intensa vida política y estoy muy agradecida no logré finalmente el objetivo de gobernar el Perú como me hubiera gustado pero jamás habrás oído de mis labios ninguna palabra agria ninguna palabra solo de gratitud y ahora de compromiso con mi partido porque así como te decía creo que es una oportunidad que esta crisis es una oportunidad de retomar la tarea y de impulsar cambios así que ahí estaría estaría con el mayor gusto disciplinada y entusiastamente además entusiastamente impulsando ese proceso que me parece que es muy importante porque a mí me da ilusión a pesar del momento difícil de pensar que podemos hacer esa tarea bien y que nos proyectemos con calma ordenadamente probablemente más que a las elecciones municipales a las elecciones dos mil veintiséis lo cual no quiere decir que algunos amigos del partido puedan participar de alguna manera en las elecciones municipales pero yo creo que la nuestra es una tarea que después de esta crisis es una tarea que tiene que prioritarse ordenadamente y muy presentes en la vida política en los próximos cinco años para volver a tener una presencia importante en el año dos mil veintiséis espero desde luego querido amigo querido Percy queridos amigos que todo eso se pueda hacer en un clima democrático eso es una reflexión ya final yo tengo mucha ilusión incluso de la dificultad de la que tenemos que salir pero solo la consigo y la entiendo en un sistema democrático me doydría muchísimo que que no podamos tener estos espacios que nuestras vidas estén absolutamente limitadas que sintamos que no tenemos ni siquiera la tranquilidad de poder hablar con libertad hemos luchado mucho en el Perú para que justamente el Bicentenario no sea el momento en el que consagramos la libertad sino más bien el deterioro de las libertades la destrucción de las libertades a mí me daría muchísima pena que eso ocurra y tengo fe en estas semanas diálogos como este y otros que podamos tener con nuestros amigos con las personas que queremos convencer hagan reflexionar no a los que ya estamos convencidos esos ya tenemos nuestras razones sino a ese conjunto de más de un tercio de los peruanos que está todavía un poquito reactivamente diciendo de ninguna manera por ninguno de los dos y comenzamos ese programa diciendo ese voto es un voto perdido toma partido toma posición y ojalá comprendas las ventajas que hay a un lado y los enormes riesgos que existen al otro excelente doctora Lourdes bueno le iba a preguntar o le iba a pedir que dé sus reflexiones finales pero las acabo de dar sin haberse lo pedido y coincido mucho con lo que con lo que usted dice muchos también muchos otros ciudadanos estarán de acuerdo con con lo que usted esta noche nos ha dicho y sí como la vez pasada conversando también incluso con con otros analistas políticos otros políticos jóvenes decíamos que lo que se esperaría para esta segunda vuelta es que tomemos una reflexión como dije hace un momento más racional una reflexión guiada más que todo por las ideas por las propuestas por el análisis que por odios la emoción por 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 cuestiones de dejarse llevar o por creer muchas veces en muchos aspectos políticos más se cree que se conoce o sea optan más por creer que conocer y es ahí donde también hay algunas cuestiones que no hacen bien a la política no nos hacen bien como ciudadanos es más ahondan más a nuestra crisis política y creo yo que como muchas veces también lo he dicho uno de los grandes problemas o inconvenientes que tenemos es la débil o la de cultura política lo que usted está haciendo por ejemplo en este momento o en estos en estos tiempos ya que no está tan activa en la política digamos peruana pero dentro de su partido está organizando dentro de su partido está formando eso es bueno y eso se necesita no solamente en el PPC en el Partido Afrista en los nuevos partidos creo yo que se funden se creen en base a idearios en base a ideología en base a doctrina en base a una buena organización que son pocos ya actualmente ese tipo de partidos en el Perú pero es necesario es necesario creer a la militancia no solamente por la fe que pueden tener en un ideario sino también por la convicción y por digamos por la como dije hace un momento la evidencia de que perfecto yo creo en este ideario porque si va a funcionar no solamente porque tengo la fe de que va a funcionar sino que porque sé que va a funcionar porque hay hecho un análisis hemos hecho una reflexión sobre ello y si si se va a poder digamos a ejecutar dentro de digamos en la práctica pero además por un lado y por otro lado sí no pero déjame un momentito ahí pero te devuelvo la generosidad de tus palabras diciendo lo siguiente yo tengo confesables 61 años más de 40 en la vida política me entré a la política a los 18 años yo tengo 43 años en la vida política y soy consciente que el mundo ha cambiado entonces lo que tú estás haciendo es valioso tú te diriges en un mundo informático distinto ¿no es cierto? y los jóvenes que nos están escuchando saben hoy los veo activos en las redes está muy bien tenemos también que canalizar esa energía que ya no es la del discurso largo no es el discurso en la plaza ¿no es cierto? puede ser pues en la expresión del twitter ¿no es cierto? de x número de caracteres o en el videíto ¿no es cierto? me parece que el tiktok bueno para algo musiquita hay que ponerle también pero me parece que en el videíto que de repente alguien pone sus ideas hacen una cosa pequeñita una pastillita ¿no? son formas nuevas de comunicar entonces también es muy importante que estas no sean solo las reflexiones de personas mayores que tienen toda una vida tienen que tener también la frescura desde sus propios puntos de vista muy críticos muchas veces muy imparciales frente al tema ¿no? y me parece muy bien yo tengo dos aijados una de veintiún años y el otro veintitantos veintiséis años veinticinco años y a mí me encanta cuando me me zarandean pues ¿no? o sea ellos tienen su propio punto de vista y es respetable ¿no? me consideran porque son muy conservadora frente a ellos que son más liberales ¿no? y está muy bien o sea yo creo que la gente joven tiene que ponerle su propia alma su propio punto de vista pero por eso te felicito porque estas ¿cuántas semanas? nos quedan cinco semanas ¿no? son bien importantes queridos amigos para el país y nos toca a nosotros hacer la reflexión ¿no? este Alberto Bengolea dijo con razón en un spot bien bonito al final de la campaña o en mitad de la campaña decía oye pucha toma tú tu decisión ¿no? y en este momento toma tú tu decisión significa por favor piensa te estás jugando tu futuro hay que pensar bien tú eres una persona joven o usted señor o señora es una persona mayor no están los tiempos para que nos gane el hígado o el odio están los tiempos para que pensemos con serenidad cómo le damos al Perú algo distinto que todos estamos disconformes que hemos vivido un quinquenio horroroso que ha sido pésimo el manejo de la pandemia que todos estamos dolidos y sentidos porque en algo nos ha afectado personalmente familiarmente amicalmente en lo económico todos tenemos en nuestra lista de reproches un montón de quejas pero la democracia nos da la oportunidad a nosotros de tomar la decisión entonces esa quiero que sea mi palabra final que además es una palabra de optimismo o sea yo creo que creo que las cosas pueden ordenarse yo tengo una enorme fe en el Perú y me encanta saber que estoy conversando con un profesional joven que está entregando horas de su tiempo para que otros ciudadanos como él probablemente muchos jóvenes como él y alguna persona mayor y seguro también reflexionen yo creo que eso es lo importante seamos conscientes que esa es la democracia la democracia es el poder del pueblo pero para decir bien para pensar para meditar y no para dejarnos llevar por por los obvios por los antis por el mal recuerdo de lo que pasó porque al final tenemos que pensar en el futuro el futuro es lo que se enjuaga así es que en fin a chambear estas cinco semanas y a seguir avanzando nuestro país es dioses peruanos dicen y en consecuencia estoy segura que nos iluminará para poder llegar en esta recta final como debe ser te agradezco muchísimo Percy estoy encantada y a tus órdenes cuando quieras con el mayor cariño perfecto muchísimas gracias doctora Lourdes nuevamente por acompañarnos el día de hoy analizando la coyuntura política espero que no sea la primera ni la última vez que estamos compartiendo este tipo de espacios y bueno ojalá que por donde se encuentre estén todos bien en casa en su hogar teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos hay que cuidarse mucho y pues bien hasta una sí a cuidarse mucho hasta una próxima oportunidad muy buenas noches muchas gracias encantada un saludo muy cariñoso para todos gracias gracias un saludo muy cariñoso un saludo muy cariñoso